La violencia familiar sigue, la violencia familiar son cosas que a uno sorprende porque en México la familia es la que tiene los valores que sostienen a la sociedad pero vea, vea este caso, este hombre llamado Enrique fue detenido y vinculado a proceso luego de que agredió de manera física y verbal a su propia madre. Fue el 27 de julio cuando la víctima, es decir, su mamá, se encontraba en su negocio de comida que está en la colonia Campo de Enmedio, en el municipio de Cuautla. Ahí llegó su hijo, este hombre, no sabemos en qué estado, en qué condiciones pero le dijo a su mamá que le sirviera de comer. La señora estaba atendiendo a otros clientes, se tardó un poco y cuando ya le iba a servir que él le empiece a gritar este hombre. La empezó a agredir verbalmente, luego la agredió físicamente razón por la cual se llamó a la policía y fue detenido Enrique de 32 años de edad quien ya fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. Se abrió el plazo de un mes para la investigación complementaria mientras estará en prisión. Gracias. Gracias.